Bienvenidos, decía, al segundo día del taller de Políticas Públicas, el ejercicio desconcentrado de la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial. Vamos a iniciar esta jornada con la exposición titulada Políticas Públicas, el ejercicio desconcentrado de la planificación, que estará a cargo de Adolfo Salcedo, de GICET y PROMOE. Es importante indicar parte de lo que es la hoja de vida de Adolfo Gustavo Salcedo, es ingeniero civil, titularizado en la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado internacional sobre auditoría informática en Colombia, ha sido articulista, entre ellos están la calidad, factor fundamental del control, petróleo, semilla para la producción en el Ecuador, infraestructura deportiva, una inversión para nuestra juventud, desconcentración versus centralización, gobernabilidad basada en el petróleo, entre otros. Tiene algunas publicaciones en las cuales destacamos la formulación de proyectos de desarrollo, manual de curso para la Escuela Politécnica del Chimborazo, auditoría en el ámbito de procedimiento electrónico de datos, guía de control número 14 para la Contraloría General del Estado, reajuste de precios, lo propio para la misma institución, coautoría del folleto Sismo Resistente con el ingeniero José Chuliza, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central del Ecuador. Es docente en la Universidad Central del Ecuador, ha compartido su cátedra en el Instituto de Ciencias Internacionales, lo propio en la Universidad Técnica de Manaví, Universidad Autónoma de Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Señoras y señores, con el aplauso de ustedes, dejo a Adolfo Salcedo en esta mañana. Bien, muy buenos días con todas y todos, gracias por esa presentación anterior. Bueno, veo con gusto compañeros de las emplades y vamos a platicar un poco de lo que fue el sueño hace tres años, de constituir realmente dentro de una base de política lo que era la territorialización de la planificación. Creo que ese es un fundamento interesante. Me habían pedido que hablemos un poco sobre las políticas públicas como un ejercicio dentro de la desconcentración de la planificación. Y primero entendamos bien o tratemos de hacer el ejercicio de conceptualizar o definir lo que es política pública, porque se siente muchas veces como que estamos generando o esbozando una serie de ideas, pero las ideas tienen que plasmarse en realidades. Se siente o se plantea que muchas veces hacemos sueños de papel, pero el sueño de papel tiene que ser cimentado o construido en realidades. Y cuando hablamos de sueños de papel y cuando hablamos de lo que es generar políticas públicas como un elemento que permite realmente generar el derrotero que este país debe llevar, cuando hablamos de políticas públicas que tienen que ser observadas no sólo desde el nivel central, sino que tienen que ser observadas y construidas dentro de los territorios, porque ese es el fundamento. Y desde mi punto de vista y un poco en la trayectoria que he llevado de vida, creo que ahí estamos todavía con una falencia muy grande, generar políticas públicas con una visión un poco más concentrada dentro de lo territorial, donde puedan emerger realmente la demanda, las necesidades, y a través de esas establecer las directrices que realmente necesitamos dar dentro de la particularidad que se da. Y creo que un poco debe ser esa la finalidad de este coloquio. Entendamos políticas públicas como un conjunto de acciones tomadas de una forma estratégica para la consecución de unos determinados objetivos. Normalmente hablamos de ese direccionamiento estratégico para brindar productos y servicios requeridos por los ciudadanos y ciudadanas. Este país ha pasado por muchísimos años dentro de una fase o etapa de diagnóstico tras diagnóstico, y hoy lo que necesitamos es replantear realmente de todos esos diagnósticos, cómo se va generando la transformación. En el año 2006, cuando se iba planteando un programa de gobierno, se iba planteando también ciertos objetivos o directrices que iban dentro de esa transformación. Luego, el Plan Nacional de Desarrollo, que entró justamente en vigencia en el año 2007, establecía también elementos de ruptura con objetivos claros. Y el primer objetivo que se planteaba era rescatar una planificación, que si bien la propia constitución del 98 ya lo expresaba, y las constituciones anteriores las expresaban, se convirtió en una planificación de escritorio y de archivo, y no realmente con una base de objetivos claramente definidos, que nos permitan establecer a qué punto tenemos que llegar y cómo transitar para llegar a ese punto. De ahí nace el Plan Nacional del Buen Vivir, conectado directamente a lo que era la nueva constitución, la constitución del 2008, y en base a eso se generan muchísimos elementos propositivos, establecidos con esos objetivos, con esas estrategias, con metas claramente definidas. Pero considero que es importante que se haga una revisión, sobre todo por el periodo en el cual se tiene el Plan Nacional del Buen Vivir, y el momento en que se necesite remozar los criterios, que ahora debe construirse con mayor fuerza dentro de los territorios. Más aún cuando el enfoque ha sido romper ese bicentralismo Quito-Guayaquil y ampliar realmente la visión hacia los territorios. Y esa fue una de las razones por las cuales se consideró esta territorialización, que inició generando siete zonas, al inicio se hablaba de las siete regiones, y que ahora tenemos las nueve zonas incluidas, las visiones territoriales distritales, como son Quito y Guayaquil. La Constitución en el artículo 86 establece la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas. Y más que darles el texto, reflexionemos en algunos elementos. Primero, la política tiene que tener un principio de solidaridad. Debe estar basado eminentemente en generar el cumplimiento de los derechos que están dados en la Constitución, que lo que buscan es revitalizar eminentemente las condiciones de vida, la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. A través de eso hay que ver que si hay efectos, como un segundo punto dentro de ese artículo, que sean nocivos o que violenten los derechos que están constituidos, esa política debe ser revisada. En otras palabras, da un principio de solidaridad y da un principio de cumplimiento dentro del ejercicio de derechos que está establecido en la Constitución. Y el tercero es garantizar la distribución equitativa y solidaria de un presupuesto. Situación hipercompleja. Porque si a veces la economía familiar es difícil de poder distribuir dentro de su presupuesto, imaginemos lo que es una distribución de un presupuesto nacional. Y dentro de un presupuesto nacional, que tiene que tener clara cuáles son las líneas, sobre todo de inversión, y cuál es el objetivo de esa inversión. Hoy en día contamos con unas carreteras de primera. Pero cuál es el sentido de una carretera de primera. ¿Por qué una política va dirigida a tener vías de calidad? Porque eso es conectividad. Y la conectividad nos permite, primero, entrelazarnos, intercomunicarnos, y segundo, el que se pueda potenciar, lo que platicaremos mucho más tarde cuando hablemos de lo que es la productividad, dar enfoques para poder generar esa base eminentemente de productividad. Como un ejemplo. ¿Por qué tenemos que cambiar esa matriz de salud y de educación como un elemento de política? Precisamente porque necesitamos invertir en estas nuevas generaciones que tienen que tener un estándar actualizado a la realidad de desarrollo del país. Y esos son elementos eminentemente de ruptura que tienen que ser. Y un cuarto elemento que está en la propia Constitución cuando hablamos de políticas públicas es el tema de garantizar la participación. Y también es un elemento hiper sencillo de pronunciarlo, pero muy complejo de generarlo. ¿Cómo construimos participación? Cuando dentro de la participación, desde mi punto de vista, se necesitan dos elementos fundamentales. El primer elemento se llama conciencia. Tenemos que estar claros y conscientes, primero, de que pertenecemos a un país y que somos actores fundamentales dentro del desarrollo de ese país. No somos entes aislados. Y con pensamiento aislado, no sumamos, restamos. Y necesitamos una conciencia que genere el segundo elemento que se llama interés común. El interés común dentro del asocio es del que permite potenciar. Con esos dos elementos se puede entrar a hablar de participación, respetando sin duda el pensamiento, que eso debe ser el más alto nivel, pero un pensamiento en base a conciencia de la realidad que se va viviendo. El Plan Nacional del Buen Vivir tiene algunos elementos. Justo el compañero que hacía la presentación esbozaba el tema de la planificación. ¿Y qué elementos tiene? Habla de una sociedad justa, establece que estamos en una sociedad diversa, plurinacional, intercultural, pero sobre todo hay un elemento fundamental que es la soberanía. Y la política pública hoy en día tiene que tener una impronta muy fuerte dentro de este parámetro de soberanía, porque eso es lo que nos da la regambre, la pertenencia, saber que esta tierra nos pertenece y que somos actores. Actores que debemos buscar, esa sociedad justa, ese elemento de respeto a la diversidad, a la plurinacionalidad y a la interculturalidad, que nos da todas las bases de ser megadiversos, multietnicos. Requiere, dice, de la consolidación a través del desarrollo normativo, de la implementación de políticas públicas y la transformación del Estado. Si ustedes empiezan a hacer un estudio de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que sigue ocurriendo en el mundo, dentro de lo que es en este momento debacles económicas, estructuras como la propia norteamericana, que a lo mejor siempre fue considerada una de las estructuras más sólidas y está en una etapa de decadencia muy grave, vertiginosa. Caídas de sistemas financieros, deterioro total de la base ética y moral dentro de la sociedad, porque a veces vamos solamente al nivel de la visión eminentemente monetarista, o financista. Pero, ¿qué pasa con esa base ética? ¿Qué pasa con la razón del ser humano como tal? Y es porque posiblemente las barreras se han ido rompiendo y ya no tenemos estándares ni parámetros para nuestro propio desarrollo. se degeneró un elemento que era importante dentro de los sistemas sociales y sociales y económicos, que era regular. Si un sistema no tiene una base de regulación, el sistema se vuelve caótico. La política pública tiene que conducirnos a generar líneas de regulación que nos permita generar claramente cuáles son los parámetros, tanto para lo público como para lo privado. se habla dentro del plan de reforzar la articulación entre la planificación nacional y territorial, identificar las dinámicas y particularidades específicas para la formulación de esas políticas. Y creo que hay un ejercicio muy interesante en todo este tiempo, parte, he sido dentro de esa vivencia, digamos, de construcción. Creo que a nivel nacional tenemos en este momento unas líneas muy claras, dentro de lo que es la planificación, dentro de lo que es establecer la política pública. Pero siento que todavía es muy débil el tema territorial. Siento que ahí nos estamos quedando. Y si no articulamos los dos frentes, lo de arriba y lo de abajo, y si lo de arriba no contiene una visión de particularidad de lo de abajo, tarde o temprano va a haber problemas. Entonces, el propio plan ya establece una línea de articulación. Esa línea de articulación hay que trabajar. Pero no es solamente un deber que desde mi punto de vista tiene las empleadas como tal, sino que tienen todos los entes públicos por mandato y privados por acción. Y hay una reflexión muy breve dentro del recorrido de que falta entender lo que es una política pública. Y a este término de política pública yo le daría un concepto un poco más seductor, y es hablar de políticas públicas de Estado. Porque la política pública de Estado da un direccionamiento estratégico para generar en primer plano la gobernabilidad. Para de esa manera construir la gobernanza de un país. y ahí viene la base fundamental de que volquemos hacia el territorio. Porque es ahí donde tienen que darse ya los elementos fundamentales de construcción, de esas agendas territoriales que permitan tener una visión de cuál es la política que genere una gobernabilidad dentro de los territorios. Y la gobernabilidad entendida a todos los entes participantes. Insisto en los términos, lo público por mandato, lo privado por acción. Creo que también tiene que entenderse que debe elevarse a una visión de política pública de Estado. Porque cuando se habla de política pública de Estado, todos los ciudadanos y ciudadanas estamos claros dentro de la acción que se llama. Y eso rompe la coyuntura o la particularidad con que el actor de turno, llámese ministro, ministra, secretario, secretaria de Estado, quiera imponer. Porque dado los diferentes cambios que se van dando, que son normales, lo que se necesita es dentro de la política pública de Estado tener continuidad. Eso hace que se fortalezca el sistema. Pero si cuando entra un actor ve o quiere dar su impronta, quiere darle su personalidad a la política, genera un corte. Y ese es un tema que debe analizarse desde mi punto de vista. Con suma, consumo cuidado. Si no, las políticas públicas se convierten en un elemento lírico, un esbozo romántico. Una poesía para lo público. Pero del romanticismo hinchamos nuestro sentimiento. Pero lo que necesitamos es ser más pragmáticos. Y las políticas públicas tienen que ser, además, pragmáticas. Reforzando esta planificación nacional, identificando las dinámicas particulares, veíamos, de cada región, se busca a través de los procesos de desconcentración que se adquiera una dinámica propia dentro especialmente de los organismos públicos territoriales. Entiéndase la desconcentración con un elemento de confianza dentro de un sistema constituido. La típica analogía de comparación del padre con el hijo, que a ratos también como que choca, porque los territorios no son hijos de ningún padre. Todos somos padre e hijo a la vez. Podríamos entrar incluso en un teosofismo medio trinitario de identificar el tema de relación. Entonces, el elemento este de confianza significa que la base de esa autonomía administrativa, financiera, operativa de las unidades desconcentradas, por un lado, y por otro lado, el mandato de responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, es el ejercicio más pleno para que el ciudadano y ciudadana puedan tener los productos y servicios al alcance de sus manos. Pero ese elemento de confianza tiene dos vías. Igualmente, la una vía es la confianza que se da dentro del entorno nacional, dentro del gobierno nacional. Cuando un ministerio establece una unidad desconcentrada, lo que establece es una base de confianza operativa y es un brazo gestor directo. Como se diría vulgarmente, es directo a la vena. Es una acción que tiene que penetrar, pero en esa confianza tengo que darle capacidades y tengo que fortalecer esas capacidades y tengo que confiar en que van a operar esas capacidades. Ahora, cuando pasa mucho tiempo, y volvamos a la analogía del padre y el hijo, y el hijo se acostumbra a que el padre le desarrolla todo. Y han pasado años y el padre tiene 80 años y el hijo 60. Pero todavía el hijo de 60 espera la decisión del padre. Es difícil el romper. Entonces, la mayoría de quienes están aquí jóvenes tienen que tener una dinámica de fortalecer capacidades. Porque son quienes tienen que actuar. Claro está, dentro de los parámetros de visión nacional. Si no entraríamos en un anarquismo de acción territorial. Y eso tampoco es lo conducente. Porque perdiríamos un elemento fundamental que es una acción eminentemente armónica. ¿Qué propiedades deben ser observadas dentro de la política? La primera, tiene que haber un elemento participativo, habíamos hablado. Insisto, fácil de expresar, difícil de construir. No imposible. Necesitamos gente, ciudadanos, ciudadanas que estén más comprometidos. y entiendo que algunos compañeros o compañeras que están aquí sentados pertenecen a instituciones del Estado. y ahí deben hacer el primer compromiso. Esa es su razón de ser. Servidor público está al servicio. No le han puesto en un pedestal especial. Le han puesto al servicio. Gana una remuneración para dar un servicio. Y aquí, si me permiten, un elemento de principio filosófico con el cual se parte hoy en día. He trabajado en algunos temas de transformación dentro de instituciones del Estado. Y cuando uno empieza a hacer los diseños, desbozos, todo es simpático, construimos matrices de competencias, hacemos las estructuras, dibujos bonitos, casilleros, cómo te adorno el terno, qué te pongo, no hay problema. Pero el instante en que uno entra a hacer los procesos de implementación de ese sueño de papel, resulta que podemos cambiar estatutos, podemos arreglar oficinas, podemos dotar vehículos, podemos poner tecnología, innovar. Pero si no cambiamos a la gente, no hemos hecho nada. Y una de las políticas fundamentales que tenemos que revisar es qué estamos haciendo para cambiar a las personas que cambian las cosas. ¿Cuál es el principio con lo cual nosotros veríamos desde una visión aquí territorial? El cambiar a las personas que cambian las cosas. Y por si acaso, entiéndase bien, no es remover a la persona, es cambiar su mentalidad. las políticas públicas necesitan un ejercicio importantísimo, cambiar a las personas que cambian las cosas. Y no como un elemento eminentemente solamente de motivación, hoy cambio, tipo Carnegie que había antes, yo todo lo puedo, podemos transformar, somos transformadores, y a la semana volvió al tacho la basura. Sino que es una dinámica constante, porque ese ejercicio tenemos que hacerlo. porque los seres humanos todos los días salimos a la arena del circo. Y ahí tenemos que mostrar nuestras mayores habilidades. Y tenemos que jugar con nuestras mejores destrezas dentro de la acción. Una política pública que motive y revitaliza la acción del ser humano como tal. Un elemento inclusivo. La política tiene que tener una base de inclusión. Tiene que ser interactivo, porque las políticas tienen una base sistémica. No pueden estar aislados. Y la interacción nos da dentro de un elemento de complejidad que tiene que interrelacionarse. Una base solidaria. Justa y solidaria. Tenemos que generar equidad. Y una política tiene que tener objetivos claros. y la constitución tiene elementos y objetivos muy claros, porque primero es una constitución social de derechos. Y los objetivos están claramente definidos. Complejo, eso sí, en el universo. hay los temas ambientales, tenemos los temas productivos, tenemos los temas sociales, tenemos los temas inclusivos, tenemos temas de seguridad. Tenemos un tema interesantísimo que es la propia democracia y la democracia como un elemento de obligación para construir y un derecho para recibir. Parte de este proceso de política tiene que ayudar a construir y fortalecer las líneas de democracia dentro del país. Aquí viene un ciclo que normalmente está dado dentro de las políticas, que es un ciclo eminentemente el ciclo administrativo para quienes manejan el tema, cuando hablábamos de planificación, organización, ejecución, control, que se recoge en elementos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social. Contraloría social a través de la base de veduría y la veduría dentro de un ejercicio de fortalecer los elementos eminentemente participativos de una sociedad organizada. Pero una sociedad organizada democráticamente, no anárquicamente. Una sociedad organizada democráticamente da espacios. Dentro del enfoque de las políticas hay que modificar los esquemas de acumulación, distribución y ahí viene un elemento de la estrategia endógena de desarrollo. Y la estrategia endógena de desarrollo lo que establece es un cambio dentro de la matriz de desarrollo del país. Dejar de ser un país simplemente productor de materia prima a expensas de los intereses de otros países y poner un elemento fundamental que es de innovación y de transformación. Y me parece interesante que este coloquio lo realicen aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja, porque creo que aquí viven ciertos elementos donde empiezan a darle cambio, transformación. Es una universidad reconocida no nacionalmente, internacionalmente, por su modelo de gestión. Las políticas públicas que eleven de manera efectiva los niveles de eficiencia y calidad en la administración pública. Compas, si no se logra mejorar los servicios y productos, si no damos una administración eficiente, eficaz, económica, empoderada, ambientalmente sostenible, las cinco famosas de eso, de elementos para la calidad. No estamos haciendo nada. Y cuando hablamos de servicios, tenemos igualmente dos canales, el que preste el servicio y el que recibe el servicio. y necesitamos un aparato público desconcentrado con una política de calidad de servicios en los territorios y con una ciudadanía que pueda calificar y evaluar lo que está haciendo el prestador del servicio. y necesitamos construir elementos para dotar a la gente de puntos de servicio directamente en los territorios. Dentro del ejercicio que tuve hace unos meses, justamente se construyeron a nivel nacional en el Ministerio de Agricultura 24 ventanillas únicas de servicios. ¿Por qué? No para de cuál es bonito ponerle, para que si el ciudadano quiere ir a Guayaquil o a Quito vaya porque tiene que hacer un paseo, necesita hacer un vuelo internacional o tiene cualquier vicisitud, pero no para recibir una prestación pública, porque la prestación pública debe estar donde vive. Son unidades donde tienen que darles servicios de importación y exportación, el tema de tierras, el tema de riego, certificados, información de agricultura, ganadería, como un ejemplo. Otro ejemplo es lo que se está trabajando en este momento con los circuitos administrativos. que están todavía a manera de pilotaje, pero es el elemento de la intersectorialidad dentro de los territorios. Salud, educación, inclusión económica social, llegando directamente hacia núcleos más pequeños. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay que prestar el servicio. y ese servicio tiene que estar calificado. Decíamos que necesitamos aproximar dentro de la particularidad que tiene cada uno de los territorios. Y a veces cuando se generó este tema de las siete zonas, empiezan a analizar y dicen ah, pero hay un conflicto porque los amazónicos somos amazónicos. Mentira. Una es la cosmovisión que vive la Amazonía del norte del país, otra es la cosmovisión que vive los del centro del país y ustedes conocen más que de cerca y otra es la realidad que vive por ejemplo Zamora. Entonces, no puedo decir que vive la misma realidad Zamora con Napo u Orellana. Es diferente. Lo mismo en la costa, lo mismo en la serranía. Pero el sentido, como veremos más tarde, de visión de ejes productivos basados en el elemento de planificación y bajo una matriz de planificación, sí puede generar esta base de transversalizar, respetando la visión de cada uno de los territorios. las políticas públicas se desarrollan dentro de un esquema de relación eminentemente de las competencias. Competencias que la Constitución del 2008 incluso se vuelve muy clara y finita porque empieza a definir cuáles son los planes, las líneas en las cuales tiene que trabajar cada nivel de gobierno. El artículo 260 establece un nivel de concurrencia, pero a partir del 261 empieza a darle claramente y a definir cuáles son las competencias. entiéndase competencia como el sistema de atribuciones que tienen un fin, generar productos y servicios que legalmente están establecidos y la competencia se convierte en una responsabilidad y la Constitución está estableciendo responsabilidades en diferentes niveles. pero de ese sistema nacional de competencias tenemos dos grandes líneas. La una es las competencias desconcentradas y las otras son las competencias descentralizadas. Y en descentralización hasta el momento lo que se ha dado ya en este momento en un proceso digamos definitivo es la materia del riego y el tema de lo que es cooperación internacional sin minimizar porque cada una tiene su peso pero necesitamos ser un poco más agresivos desde mi punto de vista porque tienen que ir ya asumiendo responsabilidades los gobiernos autónomos descentralizados fortaleciendo sus capacidades. es un tema que se ha venido trabajando no hace un año dos años diez años veinte años es más el desarrollo del país como tal inicia con un desarrollo de visión eminentemente cantonal históricamente es cantonal entonces el proceso de descentralización no debería ser ignorado o desplazado sino que tiene que ser acelerado su proceso y dentro de las responsabilidades que tiene que manejar cada uno de los niveles. La política da un elemento de articulación que tiene que ser de un eje periamidal para que exista gobernabilidad tiene que respetarse los elementos de eminentemente de mando y las políticas públicas están definidas constitucionalmente para que el ejecutivo a través de los ministerios y las secretarías de estado sean definidas. Pero hay que hacer una evaluación especialmente a los compañeros desempleares creo que hay que hacer una evaluación muy clara de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas públicas si todavía estamos muy románticos si son pragmáticas si son reales si podemos realmente concretar esos sueños de papel y ahí tienen ustedes un poco la distribución en lo nacional los niveles zonales hacen una ejecución de esa política y control y los niveles provinciales distritales o de circuitos dependiendo del modelo institucional lo que tienen que hacer es gestión ahora las políticas se construyen con un elemento fuerte de planificación y coordinación articulado generando objetivos claros para que nos permitan dar realmente productos y servicios entonces el estado ideal es del que a nivel nacional se encarga política nacional regulación programas nacionales lo que en la costa le dirían un ubicatex es eso ubícate ahí es donde tenemos que llegar nivel nacional política regula y genera programas nacionales pero necesitamos entender lo que es una política pública no es nos sentamos y lancemos ideas un proceso que tiene que estar construido nuevamente tiene que ser pragmático y el nivel sonal es un nivel eminentemente articulador articula los programas articula con el nivel desconcentrado articula con el nivel descentralizado vamos generando cohesión y los otros niveles son los que tienen que brindar dependiendo de el tipo de institucionalidad y el sector que esté desarrollando tiene que generar los productos y servicios que se requieren un pensamiento hemos visto y hablé un poco de sueños de papel porque a veces es el esbozo en que queda a los planificadores nos ponen como es núcleo de pensamiento estratégico hoy en día pero que ese pensamiento no quede en ese sueño de papel la política pública territorial tiene que ser concreta y tiene que realizarse para construir la política nacional nace como un sueño de papel que lleva el diseño de un país con gente que clamó el cambio eso es lo que hace o genera un objetivo pero lo que les invito es a unirnos en esos sueños para despertar con una realidad diferente para nuestros hijos una patria nueva con luz brillante renaciente donde simiente su felicidad ese es el buen vivir eso es lo que deberíamos buscar eso es lo que debe renacer les invito a que esos sueños de papel dentro de lo que es política pública se entienda lo que es una política pública se la construya y se la realiza muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos